García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez en el calendario, el turno contra México contra Argentina, no se sabía que con una Argentina orgida... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de Santos se enfrenta al Pachuca. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de Santos Laguna vencer al Pachuca. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos, así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno cracks, continuamos con la jornada número 14 en este dominguito futbolero, y en esta ocasión amigos, el equipo de Santos recibe en cancha del Estadio TCM al equipo de Pachuca. Así es cracks, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este dominguito, y dará inicio a las 6 de la tarde, en bastante buen horario, para que no haya pretexto y no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, los Laguneros, llegan tras haber empatado sin goles la jornada anterior ante el equipo de Necaxa. Amigos, como recordaremos, este partido se disputó en suelo hidrocálido y bueno, Santos lleva una racha de dos partidos sin conocer la victoria, aunque fueron en calidad de visita. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Pachuca, los Tuzos, los actuales campeones, no llegan nada bien a este compromiso, puesto que la semana pasada visitaron al equipo de Cruz Azul en cancha del Estadio Azteca, y terminaron por perder dos goles a cero. Cracks, los Tuzos, suman el cuarto tropezón en sus más recientes seis cotejos. Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo de Pachuca en la sexta posición con 22 puntos, mientras que el equipo de Santos Laguna se encuentra en la posición número 11 con apenas 16 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Santos Laguna y el equipo de Pachuca, lo podrá seguir por la señal en vivo de? Amigos, este partido lo podrá seguir por la señal de VIX y por la señal de VIX Plus, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video. Cracks, no olviden de ver el video. Cracks, no olviden de ver el video.